Quinta Jornada de las Ciencias Agropecuarias Orientada a Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios y Carreras Afines 20 de Agosto, desde las 13, festejando el Día de las Ciencias Agropecuarias Coorganizan Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto